Vamos a la jornada 11, la liga LX Coloca 4, Tijuana 1 Coloca muy bien, Coloca 1 y Tijuana está cayendo poco a poco No era como tenía mal, está abajo, está cayendo Y Jaguar es 0, Querétaro 0, no hizo un daño, no pasó nada Querétaro comenzó otra vez a ganar y a batalla León 0 y América 0 América está perdido, ya dos partidos lleva perdido Ya está perdido a América, a ver qué pasa, va a salir la carrera Está perdido, no pudo ganar al On, no pudo ganar la Chivas Y ya me ha perdido Santos 1, Rorados 1 Rorados y Santos 2 Santos no está mejorando, nada, nada Y Rorados tiene una que se servía Yo pienso que no, a ver A Guadalajara 2, Monterey 1 Bueno, Guadalajara, bueno, Monterey ya está ganando la onda Y a ver qué pasa, le falta más Le falta más, más, mejor, a llevar un poquito más Le falta otro año y Monterey no, no puede ganar Monterey no está perdido, Monterey está perdido Monterey no sea verdad Y Veracruz 0 y Pachuca 1 Pachuca ya, mejor, Pachuca ya, poco a poquito me lo voy a ver Pachuca, Veracruz, no puedo ganar Yo no puedo ganar, a Pachuca ya, las dos, que conozco Y así es, y pa, pa ahora, pa, ok, juega, ayer son partidos Y ahora juega Morenia, Morenia, Pumas, Tigres, Puebla, Astas, no, de azul, Astas A ver qué pasa, Ranzas, a ver qué pasa, a, a Tigres y a Pumas A ver, a ver si Pumas sigue, que es el primer jugá O León, que es el huevo, el huevo, el primer jugá A ver, Morenia puede ganar Puebla, hasta, a, yo me confundí Y aquí, aquí, ya sabes, un poco más jugá Y le veo, para, para mañana, le veo otro video, más Le veo, poner like, para mejorar, para seguir avanzando En Youtube, poner like, y a ver, a ver, enviamos que tenemos muchos besitos Y a ver qué pasa, más adelante, que me hace que lo va de otro tema A ver, a ver qué pasa para otro año, a ver, a ver, qué piensas Cuál tema, a vos, a ver, bye Le veo, para otro, un like, y a ver, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!